Vamos a ver el sabonito que se llama La celda de un loco Y dice échale viejón ¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? ¿Cómo engañar a mi mente, mi mente, mi aluente que quiere buscarla? ¿Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos, la muero y la beso, pero ella está ausente Hoy desmarío como un loco, muerto que fuera nuestro amigo de amor Hoy me volví en las paredes, me muerdo los labios, me mate el dolor Y con mi llanto y mi sangre, pinté las paredes, te muevo el dolor Y en las paredes tu nombre, me escribí con cinta de mi corazón ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo ignorar que se ha ido y estoy naufragando sobre mi colchón? Ella en su risa al marcharse, dejó mil detalles en mi habitación Y en sus coquitos cabellos, no hace un beso, pero irse a mi corazón ¿Cómo iba a vivir mi tristeza si ella no regresa a ahogar el dolor? ¿Cómo iba a vivir mi tristeza si ella no regresa a ahogar el dolor? ¿Qué mata el dolor? ¿Cómo iba a vivir mi tristeza si ella no regresa a ahogar el dolor? ¿Cómo iba a vivir mi tristeza si ella no regresa a ahogar el dolor? ¿Cómo iba a vivir mi tristeza si ella no regresa a ahogar el dolor? ¿Cómo iba a vivir mi tristeza si ella no regresa? ¿Cómo iba a vivir mi tristeza si ella no regresa a ahogar el dolor? De los ángeles salieron Él y su novia querida Tenían de contra las zonas Muy pronto se casarían Pero al llegar obrejó El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años A completar El 29 de junio La boda estaba anotada Mas no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Fue de los ochenta y cinco El treinta Y uno de mayo A él siempre le gustó Correndo y recién su carro Pero no apesta la pipa El paso Le había cerrado Adiós mi novia querida Ahí se quedará muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos Los dos felices Ahí quedamos Bonito corrido De Mario Portillo Pues claro que sí Ahí quedamos Eso bonito Continuamos Vamos a enviar Este bonito Que se llama El último cartucho Pues al estiracho De los ronqueños Y dice En un ranchito apartado Allá en lo alto de la tierra Vivió el hombre muy aislado Como si fuera una viera Siempre bajaba por lado Sin que la lengua supiera Con caballos arco Casi siempre se veía Para rebosar a un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa De Hacienda Santa María Su sueño más anhelado Por fin se le realizó En el alcance de su caballo A esa corrente le dio Quiso formar su familia Y no se le concedió Te dio cuentas vivientes Con soldados y reales El gabinete El gabinete lo buscaba Desde que vivía a sus pales Él por su parte deseaba Olvidarse de sus manos Aquella noche le ocurre Aquella noche le ocurre Los soldados lo rodearon Alas pensaba rendirse Que le mataron a sus caballos Para fusilar Para fusilarme Con el último cartucho Yo se lo voy a matar Ahí quedó pues el último cartucho Los Ronqueños Andale pues Vamos a enviar otra bonita melodía Recordando al amigo Tino Insunza Pues vamos a enviar Esa bonita que se llama Consuelito Échenle Ronqueños Una noche de parranda Que haré por ti mujer Que haré por ti mujer Recordando de aquel tiempo Estabas en mi poder Y por eso ando sufriendo Y no sé qué voy a hacer Consuelito de mi vida Ya no me hagas parecer Si porque te quiero Quien Por eso te quiero Más Te quiero Más que a mi vida Todavía Quieres más Más Y por eso ando sufriendo Y no sé qué voy a hacer Este corazón es tuyo No dejes de querer Ahí quedamos pues Consuelito Ahí quedamos con Perranas Vijón Ahí le va Claro que sí Pues vamos a enviar Este sobrito que se llama Florita del alma Al estilacho De los Ronqueños De Charagüí Saludando para la gente Que se encuentra con nosotros Pues saludos Dice Y para brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me humilaron Hoy sonriendo Hoy sonriendo Me brindan desprecios Esos lindos Ojitos No es un Lo que adorna Gracias a tu frente No creí Y que coronas lloradas Gente sea Plena de muerte No he podido olvidar tu cariño No te envuelvo Te sigo queriendo Tú te encuentras Lejos de mí Yo me encuentro Con ausencia sufriendo Me despido Florita del alma Me despido Llorando y cantando Aunque tú Aunque tú no me quieras Esperar No me importa No me importa Yo te sigo amando Esos lindos Ojitos Los azules Los azules Lo que adorna Gracias a tu frente No creí que coronas lloradas Sentenciar Peña de muerte Hay que no pases Florita del alma ¡Andele! Vamos a enviar un bonito carrerito Al estilacho de los ronqueños Por acá De Chorogui El carrerito de Generoso y Carmelita A recordar Y dice Voy a cantar Este corrido Corría el año Cincuenta y siete En un pueblito Que llega y vete A sus queridos Llevo a ese pueblo Desconocido Hoy bien plantado Y con camioneta Pasivo armado De metralleta Y precavido Pero la novia Muy atrevido Le respondieron En corto plazo Yendo para él fue Como un parazo Recibido Como hay muchachos En todo México Que sin dorarlos Cuando son pollos Al matrimonio Le son alérgicos Y ya de viejos Quieren pin pollo CINEPARCO Por la noche daba tomado y amenazado con matar a varios, mas le madrugaron los contrarios con soldados. Hoy está preso en Ciudad Victoria, porque le ha echado varias muertes, frente a la culpa, la mala suerte de esa historia. Levanta el vuelo, la campanita, que hay en el cielo, escribe el corrido, de generoso y de carmelita, para que encuentre la gracia olvido. Ahí quedamos el corridazo, generoso y carmelita, los ronqueños. A ver, pues, vamos a enviar esa bonita melodía que se llama La carta de mi padre para mi compa Juan Campos, y dice más o menos así. La carta de mi padre, que recibí esta tarde, cuando llegué a mi hogar. Al ver lo que decía, sentí que me moría, se los voy a relatar. Ya soy un pobre viejo, y al verme ya tan viejo, nadie voltea atrás. Mis hijos se alejaron, y ya no regresaron, tal vez ya se olvidaron, que existe su papá. Así será mi suerte, solo espero ya la muerte, que me viene a visitar. Presiento que los días, son pocos los que faltan, si acércame final. Adiós, hijo querido, a todos he querido, pero a ti un poquito más. Por eso hoy te escribo, y con dolor te digo, que el día que tú regreses, ya no me encontrarás. Ahí quedó, pues, la carta de mi padre. Meclusorio sur famoso, ya se te acabó, pues, ya no eres tan tenebroso, como aquel día en la mañana, cuando se fue el poderoso, Alfredo Ríos Galeano. Las leyes lo andan buscando, lo reclaman vivo o muerto, pero no van a trabarlo. Su presencia y fondo de miedo, robarán todos los bancos, al fin que son del gobierno. ¿Cómo van a trabarlo? ¿Cómo van a detenerlo, si es astuto y es valiente? ¿Cómo van a amedrentarlo, si no miran frente a frente? Si no le pruebe ni al diablo, ni a las rejas, ni a la muerte. En Cancún o en Acapulco, tal vez se encontrará paseando, Ando preparando un banco, para poder asaltarlo, carga para defenderse, una granada en la mano. Escuadra 45, de trayecta americana, adiós también el presidio, La banca nacionalizada, le dedico a este corrido, Alfredo Ríos Galeano. ¿Cómo van a detenerlo, si es astuto y es valiente? ¿Cómo van a amedrentarlo, si no miran frente a frente? Si no le pruebe ni al diablo, ni a las rejas, ni a la muerte. Si no le pruebe ni al diablo, ni a las rejas, ni a las rejas, ni a las rejas, ni a las rejas, ni a las rejas. La muerte se cerró, y tú te fuiste. Cuando me quedé, me quedé triste. Cuando me quedé, me quedé triste. Y en el lugar en que antes no estuviera, Solo quedamos rostro de tinieblas. Nunca comprendí, porque lo hiciste. En el fondo de mí, mi amor gritaba. Que no ibas a partir, que te quedaba. Que no ibas a partir, que te quedaba. Nunca comprendí, porque lo hiciste. Y me quedé en mi lecho, cabriando, intentando encontrar ese motivo. Me hizo resistir, de mi cariño. Nunca comprendí, porque lo hiciste. Si era un amor tan grande, el que nos da el amor. Si era tan infinito, nuestro horizonte. Nunca comprendí, porque lo hiciste. Si era más tan dichoso, tu vida. Nunca comprenderé, porque lo hiciste. No, no. Y me quedé en mi lecho cariñando Intentando encontrar ese motivo Que no hizo resistir de mi cariño Nunca comprendí porque lo hiciste Si era un amor tan grande En que nos dábamos Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Nunca comprenderé porque lo hiciste Nunca comprenderé porque lo hiciste Nunca comprenderé porque lo hiciste En vivo, Los Ronqueños Ahí quedamos, vamos a enviar este bonito corridazo Para el amigo Fidel Este bonito que se llama El Fidelón, al estilo de Los Ronqueños de Chorahui Música 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 El Chacho, el Leche y el Gordito Siempre anduvieron con él Música Como eran en su confianza Comprían con Cier Robaban chivos y coches Para el rancho de Fidel Música Se paraban al cerro Y echaban La gamba abajo Música Música ¿Qué pasaría con ese Fidel Carajo? Música 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 El padre de Fidel Caras Me dijo Muy enojado Música Música Supe que a tal de llistoso Que que pasea ese armado Mil pesos El y el alcalde Por eso estoy arreglado Música Pero un viaje bajo al pueblo Para ver el cancionero Música 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 Allá los descuidaron A Fidel y sus compañeros De los chivos y los coches Y ser que nunca son fielos Música Música Jogar sonar dos guitarras Allá por la madrugada Música 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 Campeón de vida Fidel Y aquello No queda nada Lo está Matando el desvelo Al hijo De la chingada Música Música Ay que no pues, corridazo, el fidelón Y dice Vamos a enviar otro bonito corridito A este bonito que se llama Descansa general al estilacho de los ronqueños De Chorocuy, dice Pasan los años y recuerda esta la historia De su memoria con orgullo lo decía Hacete un reto que la vida me marcó Muy pancha, mira, decido y muy valiente Y su granito lo llevó a ser general No estuvo presa por delitos cometidos Y en su celda comenzaba a deletrear ¡Descansa general! ¡Descansa general al estilacho de los ronqueños! Por eso se ha extrañado yo Tiene quien con amor Juntos de alto es el nombre que merece Ser valiente y que solo se muervó Dejo con gusto la deshonra de su hermana A esos tropos 30.000 hombres perdón Si ya no le até aquel pecho que gritaba Porque rendido a Marte lo mató Y que ganaron con colpar de la cabeza Y su grandeza la de él se la llevó Ahí quedó pues Claro que sí Ahí quedó pues Vamos a enviar otro bonito corrido por acá Con sus amigos Los ronqueños de Chorahui Claro que sí Saludando a todos por acá presente Vamos a enviar un corrido por acá El corrido de Leonardo Reyes Están pidiendo por acá Ahí le va viejones Dice Échale viejonas Leonardo Leonardo Tenía treinta años Cuando se fue de este aborto Están lleno de mi vida Se acabó en un segundo Los padres no se consuelan De ese empezar tan profundo Era bonito en la familia Que le gustó la pobreza Su padre le aconsejaba Cosejándole a la cabeza El que anda al barrancaba Puede ser la certeza Están por recién casado Que era la de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa A parte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera No más sabera Que sabe Si casa con una güera Y se olvidó por completo De lo que dejó esa tierra Tenía siempre los amores Y con nadie estoy creído Y en la buena chica Y en la buena chica Para quiso compartirlo Y pa' que no lo engañara Le disparó cinco tiros Palomas que van de muerte Si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente En la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Hay que no puede ser el corridazo De Leonardo Reyes Salvar misterio Y peguenle a toda la gente X Y Y Y Gracias.